hola y bienvenidos a el portal de programa de ese chequeo de antecedentes de asociación número 3 en mi nombre es megan soliden yo soy la gerente de los cheques de los antecedentes aquí en ese también conmigo está michelle crema que es la consultante de tecnología que nos va a ayudar con el entrenamiento si no ha estado con nosotros en las demás sesiones a una y dos y que visite nuestro sitio web puede localizar a esos entrenamientos cuando se pueda vamos a revisar las pólizas y sus regulaciones y también vamos a revisar cómo se puede entrar un candidato nuevo en el sistema por el primer tiempo para la primera vez perdón hemos revisado entonces el panel como poner candidatos que necesitan atención y el índice usa la página de la lista y cómo mover los candidatos en el programa cuando la acción es apropiada para eso de nuevo entonces le invitamos a ver las sesiones a una y dos por si las necesitan para el propósito y en sesión tres vamos a estar hablando de los candidatos que ya existen en el sistema y tal vez cuáles son las acciones que uno puede tener para ellos vamos a estar hablando en cuanto a transferencias resumisiones y renovaciones y candidatos que tal vez no se puede entrar o no están disponibles en ese programa como siempre si es que tiene algún problema con el programa del portal o dificultades técnicos o si necesita alguna asistencia adicional que nos hace por en contacto con nosotros 617-988-7841 vamos a comenzar con el entrenamiento michelle les va a enseñar cómo cómo entrar probablemente ya cuando ya tiene su licencia o algo va a recibir un email si no ha recibido eso eso va a ser el primer paso cuando lo hizo hizo una contraseña y va a ingresar así ya una vez que ingrese tenemos un código de verificación necesito un código de verificación actualmente ese proceso hoy voy a usar el mismo email misma cuenta para todo eso no es normal obviamente usted tiene un email que es muy diferente que un email de un candidato pero lo voy a hacer algo más rápido ese es el mail que a usted le va a llegar con su código de verificación el código dura por cinco minutos si no usa el código dentro de esos cinco minutos puede clicar aquí para tener un nuevo código me han verificado aquí entonces voy a clicar continúe estoy trabajando también en lo que se llama a un ambiente no producción son como datos falsos que estamos usando para ese entrenamiento me ingresado entonces y como dije probablemente ustedes ya saben que van a entrar en el panel la página del panel primero este los iconos al lado izquierdo vamos a revisar esos en cada sesión en la parte izquierda es donde usted puede navegar el portal primero como michelle dijo es el panel como la página principal donde puede tener otras acciones para candidatos que necesitan es atención vamos a dar referencia a eso más tarde en la sesión la segunda esta para la sesión es también la página de la lista de los candidatos va a usar eso para mover los candidatos dentro del sistema próximo es para poner submisiones o puede buscar solicitantes para el programa que tal vez sí o no están en el sistema ya hay dos diferentes maneras de buscar ellos el próximo icono es el service now link donde usted puede clicar para hacer otro pedido sin necesitar algún tipo de apoyo técnico siempre nos puede mandar una nota si es un ticket que nos mete al último es el link directo para nosotros a nuestro sitio web donde puede accesar los vídeos como mencionamos sesión una sesión 2 y eso les trae a nuestro sitio y puede ver a esos vídeos cuando tengan tiempo gracias como mencionamos entonces hoy vamos a estar hablando de los empleados que ya están en el portal para tal vez para su programa para tal vez para otro pero la primera cosa que le vamos a enseñar hoy es si es que usted tenía un candidato que tal vez vino a una entrevista con usted y ahora va a entrar este ellos en el sistema estoy usando datos específicos quiero ver que estoy entrando muy bien todo el formulario de consentimiento voy a verificar todo lo que tengo voy a poner aquí que tengo el formulario de consentimiento no puede entrar a nadie si no tienen el consentimiento si necesita ese formulario lo puede bajar en aquí en la parte de abajo en esta página para jonathan james vamos a buscarlo así lo encontramos entonces él está en el sistema es correcto ya le hemos hecho el chequeo de los antecedentes su identificación de brc está aquí puede ver aquí bajo acciones no puede tomar ningún tipo de acción para jonathan james él todavía no está disponible es lo que dice en la caja negra eso quiere decir de que eso no todavía está en proceso y como dice el mensaje por favor que trate el nuevo o que el candidato candidato se ponga en contacto con usted en las circunstancias para ellos entonces para estas se debe poner en contacto con el candidato a ver en donde están en el proceso tal vez hay una submisión previa en el sistema en ciertas instantes tal vez podemos cancelar la submisión o tal vez el candidato necesita necesita terminar este algo para estar disponible en su programa es por eso que pedimos que el candidato se ponga en contacto con usted para el programa tal vez va a tener que dar direcciones específicas a ese candidato para que estuviera disponible para el programa próxima cosa es a una transferencia de una edad a donde dan perdón como ustedes ya saben usted no puede escoger qué tipo de sumisiones si es una sumisión nueva o una renovación resumisión transferencia la tecnología ya hace eso para usted el próximo tema entonces es para para transferencias el señor rivas aquí llegó a hacer una entrevista con nosotros y él nos dijo de que él también cree que ha tenido ya la prueba de antecedentes lo va a buscar lo voy a buscar entonces para ver si si está en él en el portal tenemos a él si aquí tiene su identificación a veces es muy importante porque queremos que los candidatos los records son están todos juntos para cada uno de ellos y eso está conectados y eso está conectado con el líder a identificación de BRC tenemos acciones que podemos hacer hacer aquí aquí dice que transferencia de a donde van ahí puedo escoger tengo programa 1 2 y 3 voy a escoger el lugar primario para ser la ocasión descuido dentro de nuestro sistema ya eso cubrimos en otra sesión puede ver ahí si él va a estar trabajando en todas las ocasiones voy a cambiar este email porque es diferente en el consentimiento de que tengo frente a mí ya una vez que tenga toda esa información y la verificador puede someter ahí eso va a procesar y va a aparecer a los solicitantes donde podemos encontrar samuel rivas lo estoy buscando por su nombre pero samuel si está en proceso para una transferencia el estatus está en proceso ya he hecho en las huellas y su ADONEDAM es pendiente estoy usando siempre mi email eso a ustedes no va a ver ese email para sam porque el email que sam va a ver va a decir transferencia de determinación de ADONEDAM voy a clicar eso va a ver que sam también está recibiendo un mensaje una cosa de gmail es de que cuando usa niveles uno sobre uno tiene que tener cuidado sobre con eso pero aquí está Sam dice de que y si recibió el pedido de parte él y él tiene que clicar aquí y vamos a clicar aquí entonces y Sam va a estar respondiendo a estas preguntas voy a dar una pausa por un segundito las preguntas son de las regulaciones y a una vez que se haya terminado va a oprimir su meta regresamos entonces al portal les quiero enseñar ahora si Sam le iba a llamar supongamos de que es una semana de ahora y Sam está diciendo que está pasando podría abrir el record de Sam puede ver aquí de que el cuestionario todavía no lo ha hecho tal vez la primera cosa es que tiene que chequear que está usando el email correcto para Sam si tal vez está equivocada la dirección se tiene que poner en contacto con nuestro centro y Sam le pueden mandar de nuevo el cuestionario a Sam ahora le voy a enseñar a otro candidato en nuestro empleo confirmado la sección ahí es sección 2 en el panel en esta sección ahora tengo un hombre que se llama Bruce Jones Bruce será una transferencia de Adoneda usted ve que es adecuado y ha hecho la transferencia ya lo puedo adquirir entonces y él se va automáticamente al personal usted puede ver entonces qué tan rápido uno puede entrar el candidato o una transferencia de Adoneda el candidato recibe el email inmediatamente entonces uno podría llamar al candidato puede decir le he entrado chequeé el email el candidato podría entrar responder las preguntas del cuestionario y si responden con respuestas apropiadas podrían tener una transferencia y estar en su sistema como adecuados para y usted podría este adquirirlos alguna gente me ha dicho de que hasta dentro de 5 o 6 minutos lo han podido hacer después de responder las preguntas todo puede estar bien ya una vez que está procesado el papeleo pero hay gente que después de responder este cuestionario no califican para una transferencia de Adoneda entonces cuando eso pasa la transferencia se cancela y eso está esas son las personas que están aquí los pedidos cancelados cuando se ingresa entonces al panel en esta página esta página es muy importante todos los lugares que tienen números muy importantes si tiene un cero eso está muy bien quiere que todas las cosas estén en cero en los procesos vamos a clickear en los pedidos cancelados ve Richard Bailey él es una resumisión ese es un tipo de resumisión que tenemos en nuestro sistema y cuando él respondió a las preguntas no calificó entonces era automático la resumisión de parte de usted y puede ver de que el estatus está guardado eso quiere decir de que eso no se lo han sometido todavía pero usted tiene que clickear en el señor Bailey para abrir la pantalla muy familiar esa pantalla me imagino son los cuatro pasos para entrar esa persona vamos a poner aquí de que si queremos que estuviera trabajando en la ocasión dos como voluntario tiene el consentimiento también frente a usted los datos están prepopulados pero tal vez usted tiene otra información o información diferente vamos a agregar por ejemplo un segundo nombre le vamos a dar un apodo también aquí que él alistó en su consentimiento si su email tal vez ha cambiado vamos a entrar eso ahí también teléfono nuevo toda la información está aquí él dijo en nuestro formulario de que es hombre y vamos a poner eso si él se pone en contacto con ustedes antes de que usted procese todo eso puede anular esa solicitud si tal vez el que dice ya no quiero estar en proyecto ni a puede borrar la solicitud vamos a clicar next próximo ve aquí entonces de la dirección residencial prepopulada puede cambiar eso si necesita y eso también lo cambia en este de las correspondencias para el correo que dice el mismo que la dirección residencial para los propósitos del entrenamiento quiero que revisemos también si es que ese individuo por ejemplo vivía en otro estado tal vez se ha mudado últimamente y vivían antes en otro estado por algunos meses en el año pasado vamos a agregar eso aquí va a ver entonces de que la nueva información aparece aquí si no le he mencionado todavía por favor que revise muy bien cada página porque si aquí ve que o tal vez hice una equivocación o algo lo pueden este borrar y hacer otra o por si algún motivo tal vez el individuo vivía en algunos diferentes lugares tiene que agregar todos los lugares aquí y vamos a aplicar próximo aquí próximo paso que está en todas las omisiones son las los documentos para identificación que uno puede usar tal vez eso debe estar imprimido en su escritorio disponible vamos a decir de que esa persona tiene una licencia de conducir voy a someter el número del documento de cual estado es y en cual fecha va a vencer el documento no puede estar vencido ya si 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 pongo 20 24 entonces el portal no me permite continuar pero esta fecha ahora está bien yo voy a poner entonces voy a bajar una licencia tengo datos falsos aquí para los propósitos de entrenamiento voy a bajar la licencia ahora lo he buscado lo voy a someter ahora pueden someter más pero típicamente nada más es un documento nada más aquí voy a clicar en next próximo y ahora estamos en el formulario de consentimiento que es el último paso tiene que bajar el formulario de consentimiento usamos pdf jpegs tips no podemos usar usar presentaciones de powerpoint el consentimiento entonces ya tenemos bajado megan quiere decir por qué es tan este importante si el consentimiento y la identificación con fotos no están requeridos para someter un candidato por este sistema pero sugeremos siempre de que bajen las dos el consentimiento y la identificación con fotos porque este nos ayuda en tal vez afrontar problemas en el futuro si es que la identificación no concuerda con lo que tenemos en el sistema o algo que no era idéntico y para tener todo esto para que no tuviéramos que hacer llamadas numerosas para juntar información adicional nos ayuda bastante también es requerido de que uno tiene el formulario de consentimiento en el archivo que está en el sistema o en su archivo y bueno esa es su opción no tiene que estar en las dos ocasiones pero para guardar buenos records sería buena idea voy a poner aquí voy a poner aquí someter a solicito aquí hay un mensaje diciendo que está seguro tiene equivocaciones por eso que siempre digo que debe de verificar bien la información y a este candidato entonces ha estado entrado para una resumisión y si quiere ver el progreso de él lo puede ver aquí que aquí están los solicitantes en progreso y puede ver que el richard peli está ahí es el estatus está en es una resumisión está en proceso otro tipo de resumisión voy a buscar un otro candidato James Coburn es un candidato dentro de de mis programas aquí él actualmente está adquirido está en mi Megan por qué debemos resumir sí como Michelle dijo James actualmente está trabajando en nuestro programa tal vez se les hizo una investigación 51A 51B dentro del programa o tal vez se ha dado cuenta de que James estaba envuelto en actividades criminales o algo estaba arrestado en el fin de semana pasado por ejemplo y tendría que hacer otro chequeo de los antecedentes de nuevo tendría que iniciar entonces una resumisión aún el candidato ya tiene ese record en nuestro archivo necesitaríamos entonces antes de los tres años otra resumisión para el chequeo yo que que entonces el nombre de James y como ustedes saben abre los detalles de él voy a poner aquí editar la información personal lo voy a clicar voy a clicar la iniciar resumisión cuando inicio la resumisión tengo esta página donde tengo que confirmar de que sí tengo el consentimiento actualizado para James tiene que estar dentro de los últimos 12 meses que ha firmado el consentimiento voy a buscar y aquí está la acción va a ser resumir solicito el sistema dice está bien para el empleado está bien si se queda igual para cual motivo entonces maquia hay diferentes opciones DCF o investigación voy a escoger esto tal vez o tal vez se fue de su empleo por algunos meses 180 días y tiene que resumirlo por este motivo perdón voy a escoger su opción entonces y oprimir y ahora hemos regresado a a algo del cual les haya familiarizado tiene que pasar por los cuatro pasos no lo voy a revisar de nuevo pero es la misma cosa tiene que escoger el programa tiene que escoger o poner otra información de ese el otro el nuevo consentimiento que tal vez es diferente o algo nuevo de lo que ya tiene en el portal del programa para James ahora vamos a mover a a las renovaciones ya están en el sistema las renovaciones en el panel entonces tiene dos lugares donde para la gente que pueden ser renovaciones una es para las personas que tal vez tienen chequeos que están vencidos si están ya en el panel o la lista donde necesita tomar acción si están vencidos eso no es bueno tiene que abrir eso entonces y tal vez la primera cosa que va a ver es de que hay tres candidatos y todos tienen los chequeos vencidos como vemos con los x rojos pero George Stevens ay Dios mío George no ha trabajado aquí en ya varios meses y puede poner aquí entonces la acción es de que termine el empleo de vez en cuando eso pasa que nos olvidamos hacer esas acciones vemos que Alexander Rouse su consentimiento venció últimamente necesita otro consentimiento de Alex y vamos a poner otra acción aquí pedir una renovación no quiere pedir la renovación a sólo que tiene ya el consentimiento entonces va a pedir la renovación BRC va a ver que están las subiciones guardadas alexander alexander que tenemos aquí estas son guardadas no están en proceso esa persona nada está pasando por ahora con ellos otra área también que sería lo más mínimo mínimo que pueda vamos a entrar con Alexander de nuevo como están ya al tanto tenemos que entrar con la información que necesitamos en los cuatro pasos para someterlo para un chequeo de antecedentes completo uno de las cosas a las cuales quiero regresar a uno de los candidatos previos creo que era Richard Bailey que les quería enseñar Richard Bailey era la resolución de que acabamos de entrar hace algunos minutos se me olvidó enseñarles una cosa cuando abro los detalles de Richard Bailey quiero que noten de que la carta para las huellas ya está aquí hoy es el 26 de noviembre el segundo que yo oprimí a someter esa carta se le va inmediatamente al señor Bailey está intentando de de que pasen rápido por el el programa rápido entonces tal vez puede llamar o mandar un email o algo un texto mire a los asoci-mets ya le ha llegado la carta para hacer las huellas que vaya a hacer las huellas eso tal vez él puede salvar un día dos días eso depende si el candidato ve su email quiero compartir aquí también vamos a buscar un nombre que se llama estoy en el lugar equivocado en el empleo confirmado vamos a buscar un nombre que se llama Michael Gardner específicamente les quiero enseñar de que él no aparece el motivo por el cual no está eso porque nuestra cosa aquí tenemos los solicitantes y también el personal vamos al personal aquí y Michael Gardner si ahí aparece Michael Gardner entonces era una renovación estaba en proceso le han hecho ya las huellas tiene otra fecha para renovación en el futuro es adecuado pero tenemos que actualizar el sistema en las acciones vamos a seguir con el empleo de señor Gardner vamos a confirmar aquí entonces el estatus de empleo porque está actualmente empleado por nosotros lo confirmamos ya ha resuelto él siempre se queda en el tab de All Staff pero no está en acciones que debemos de hacer Megan algo más que usted quería mencionar en las renovaciones si una sumisión guardada cuando tenemos una persona que está guardada vamos a ver va a ver entonces que la información está prepopulada para usted tiene que asegurar entonces de que el consentimiento está actualizado que esa información está precisa tiene que ver que nada está que nada está perdido si algo está populado que usted no puede editar tal vez digamos que su candidato se ha casado ha cambiado su apellido desde la renovación el candidato tiene que ponerse en comunicación con el centro para hacer ese cambio antes de que usted hiciera la renovación no puede cambiar ningún tipo de nombre y nada de eso tenemos que mantener siempre o sea a través de todo el sistema toda la información este la o sea toda la misma información tiene que cambiar eso entonces antes de hacer el pedido del solicitante para toda la información que usted no puede editar en la subvención también las renovaciones están buenas por tres años del periodo para renovaciones empieza a 180 días antes antes deben ser 200 120 días antes de los tres años eso es cuando va a haber los candidatos que necesitan renovar tiene que hacer eso entonces la renovación dentro de ese periodo que no llegue a la fecha de vencer para que siempre están cumpliendo con las regulaciones con la RC BRC perdón las personas que tienen una BRC vencida se tiene que hacer una resumisión si están en el periodo de renovar que hicieran la renovación y los candidatos que están trabajando ya en el programa y están en el estatus de renovar se quedan siempre en el estatus de adecuado mientras está pendiente solo que se determina otro así se puede encontrar de que están adecuados y pueden seguir trabajando en esta capacidad o si no están adecuados se tiene que con las acciones se tiene que quitar este ellos en las acciones siempre se quedan entonces como candidatos adecuados a solo que se rende inelegibles o otro cuando hacemos entonces las renovaciones vemos las vencidas aquí dice renovaciones pendientes estas personas están pendientes dentro de los 120 días antes de vencer Julián todavía no ha vencido vemos tiene que mandar entonces a Julián si es que va a seguir trabajando por usted después del 28 de diciembre necesitamos otro consentimiento firmado por él y luego puede tomar la acción de pedir la renovación no puede pedir la renovación a solo que tenga la el consentimiento y luego puede entrar toda esa información otra cosa que queremos compartir con ustedes este que tal vez a uno está queriendo entrar a otro candidato pero no es posible entonces de una manera más breve puede usar siempre la identificación BRC le voy a enseñar eso de nuevo siempre verificó mi información ver que estoy encontrando la persona adecuada y voy a buscar aquí veo entonces el diseño rancor listo pero ve que en las acciones hay no puedo tomar ninguna acción para ryan esta submisión dice de que el candidato no es elegible para empleo basado en la información que tenemos de la BRC previa megan ahora entonces va a compartir alguna información sobre eso y los cambios que tenemos para este proceso no pueden ver este es un mensaje muy diferente al que recibimos cuando se decía que el candidato no estaría disponible en particular tiempo pero este dice que básicamente el candidato no había sido elegible antes así que no podríamos ingresar este candidato les pedimos que si ven este mensaje es importante es importante que ustedes no traten de ingresar al sistema y de editar esta información cambiar el número telefónico la fecha de nacimiento ni el número de seguridad social para que el candidato ingrese al sistema es muy importante que mantengamos esta el número BRC de identificación a través del historial del candidato en el sistema y para este candidato en particular aquí ya se había determinado para por ese que no sería elegible para trabajar en el programa así que el candidato puede intercambiar o puede llegar con ese directamente para intercambiar información pero básicamente ya se les había dicho las razones pero si quieren una razón de por qué no podrían recordatorio entonces pueden contactar a ese aquí destacamos en esta capacitación que en las próximas semanas va a haber una mejora en nuestro sistema y ya no van a ver este ícono el ícono del punto del signo de exclamación de que el candidato no va a ser elegible lo que se les va a permitir ingresar a este candidato para el programa y casi inmediatamente van a recibir una nueva solicitud llamada ineligible este tipo de solicitud es nueva y cuando vemos esto aquí se pone una renovación y la una resumisión o la transferencia de elegibilidad este es el tipo de solicitud ahora se va a llamar ineligible y entonces usted y el candidato van a recibir una carta se va a señalar porque el candidato no es elegible para el programa incluyendo las razones y si bien esta es una nueva mejora que viene próximamente esto es muy diferente esto es muy diferente este tipo de solicitud de ineligible es muy diferente a una contratación provisional ineligible esta es otra columna estamos hablando de cosas diferentes esta solicitud a menudo dice no está él no es elegible para aprobación provisional o provisionalmente no aprobado pero estos estatus tienen tienen la elegibilidad de hacerse elegibles la opción perdón de ser elegibles sin embargo si tienen una solicitud de ineligible para esta sumisión no podrá contratar a este candidato en ningún momento entonces les pedimos que pongan atención cuando vean la palabra ineligible que se fijen qué significa esto en qué columna la ven qué acciones requiere esto qué documentación reciben de ese para poder pues destacar o contratar a este candidato en el futuro y por último algo último que queríamos compartir con ustedes el día de hoy es que cuando un candidato está en nuestro paraguas sabremos que aquí hay tres vamos a tomar el ejemplo de Casey con las tres pestañas aquí está en la pestaña de inactivo y en acciones la única opción que me que me ofrecen es reingresarla puedo ponerme en este botón tal vez ya tenemos una discusión con ella y la estamos reingresando entonces vamos a buscarla y lo mismo ocurre y bueno aquí vemos otras acciones que megan nos va a explicar sí con la autoridad que toma las huellas digitales la ccdbga hay algunas calificaciones obligatorias desafortunadamente para algunas personas esto tiene que ver con sus antecedentes y si alguien ya ha recibido una negación por ese tenemos un periodo de espera de cinco años antes de volver a aplicar entonces esto depende de la razón por la que la descalificación se haya originado y del tiempo que haya pasado puede que el candidato pueda o no reaplicar entonces por eso es una oportunidad es muy importante que el candidato se contacte con nosotros para poder explicarles qué significa o por qué conviene o no reaplicar y también para mencionar que estos candidatos no pueden poner esto como no elegible tenemos algunas otras razones donde los candidatos puede que no sean elegibles pero que tengan que responder al UC para tener información adicional les damos esta información disponible y la razón por la que este candidato puede reaplicar al proceso de AC es diferente y bueno pongan atención entonces a los a lo que la información que el portal les arroja las alertas que les arroja para poder determinar y orientar mejor a los candidatos como Megan lo mencionó múltiples veces aquí nosotros si notificamos al candidato y al programa los candidatos reciben notificaciones por correo electrónico por lo que es sumamente importante que en todo el proceso tengamos correo electrónico no queremos perder rastro o que se pierdan las comunicaciones al programa se les notifica pero también ustedes en el dashboard les aparece que tienen que confirmar el empleo de alguien puede que tengan que confirmar que no están contratándolo etcétera y aquí lo ponemos en confirmación de empleo para que ustedes sepan cuáles son los resultados de esta persona que ocurrió etcétera y de manera adicional dentro de este programa van a ver una carta de no elegibilidad o cualquier carta que les hayamos proporcionado para esta situación y bueno en cualquier caso los candidatos reciben notificación por correo electrónico y bueno Megan por mi parte ya fue el final de lo que quería enseñarles y esto concluye nuestra sesión de revisión de antecedentes y cómo funciona este portal los invitamos a que vayan a nuestro sitio web para revisar las sesiones anteriores si tienen alguna duda por favor contáctense al 617-988-7841 y les pedimos que por favor revisen los videos anteriores cuando tengan oportunidad muchas gracias